Yo hace 3 años que estoy jugando acá y las chicas desde el 2019 y la verdad que ha tenido un crecimiento bastante importante y se le está dando mucha manija en lo que es difusión y demás redes sociales bueno acá en lo que es el club, el predio, los elementos para trabajar eso la verdad que lo está malogrando mucho y se le está dando esa importancia y el lugar que se merece la cantidad de equipos y de gente también que mueve por ahí la gente que suma al equipo bien, vemos que detrás está practicando una categoría menor tal vez así como ustedes han empezado en ese momento a jugar al comienzo de iniciarse en esta carrera del fútbol ¿les fue fácil a ustedes? bueno, Pollo desde chiquita empezó con el fútbol yo empecé a los 26 años, así que fue hace no mucho nada, me parecía que era una locura empezar a esa edad tan grande del fútbol pero bueno, me animé, empezó siendo algo más recreativo digamos venía con amigas, la pasaba bien pero no, después se volvió del todo competitivo y el compromiso estuvo siempre al fútbol ¿y para vos Capitana que empezaste de chiquita? ver hoy el crecimiento que tiene a mí me da mucho orgullo me da mucha alegría porque yo soy chica, vengo de Córdoba y cuando me tocaba jugar teníamos que esperar que la quinta terminara de los varones y nos dieran las camisetas y es como que todo lo que hoy tenemos y lo que nos da el club lo super valoro y para mí eso es algo impagable porque me queda como anécdota a mí y de valorar todo lo que tenemos bien, si hoy les preguntaría bueno, me voy a animar a preguntarle a las dos ¿qué es el fútbol femenino hoy por hoy para ustedes? para mí mi pasión, mi amor sí, todo más allá de lo que significa hacer el deporte para mí lo mejor es hacerlo en mi club, con un grupo de amigas o sea, es el equipo del que soy fan y tengo la oportunidad de jugar y defender estos colores es todo para mí ¿y qué le dirían tal vez a esas chicas que todavía no se animaron a ingresar? porque imagino que ustedes también en algún momento más que nada vos que empezaste de adulta de decir, bueno, me animo, no me animo ¿qué le dirían a estas chicas? que se animen, que vengan, que prueben que acá estamos la verdad que a todas por ahí nos pasó hay que pasar ese miedo o empezar, no sé superarlo y venir sacarse el tabú que por ahí todavía existe pero sacárselo porque acá tenés un lugar tenés los elementos tenés un grupo muy grande de todas las edades y la verdad que más allá de la competencia la pasás linda hablamos del tabú de que las mujeres no pueden jugar al fútbol sí que bueno, por suerte se está eliminando de a poco de hecho tenemos un montón de chicas chicas que arrancaron y que se sacaron ese miedo de encima pero bueno ¡eh! 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 ¡eh!